mirad que chal tan bonito os traigo hoy está tejido con punto de abanicos y punto red veis, aquí van los abanicos formando los rombos y rellenados en punto red está tejido con el Kate Cotton de Aisian abajo en la descripción del vídeo os voy a dejar el enlace y también os voy a dejar un enlace al blog donde vais a poder encontrar el gráfico sé que muchas veces me lo pedís pero bueno en este caso como lo tengo os lo voy a dejar en el blog es muy fácil de realizar y solamente he utilizado un ovillo mirad la gama de colores tan bonita que utiliza a mí este tipo de ovillos me gustan mucho se empieza por aquí abajo y se termina en un pico así bueno espero que os guste es muy fácil de realizar si te gusta suscríbete y comparte saludos vamos a comenzar el chal con 5 cadenas damos la vuelta al ganchillo tomamos la lazada y a partir de aquí hacemos 4 cadenas 1 2 3 y 4 aquí en esta cadena vamos a realizar esta que está aquí 4 puntos altos 1 2 3 y 4 vamos a girar la labor y vamos a hacer 4 cadenas 1 2 3 y 4 Y 4 cadenas. Y aquí, en este primer punto, vamos a realizar 4 puntos altos. 1, 2, 3 y 4. Nos vamos a saltar un punto y en el siguiente punto vamos a hacer un punto bajo. Y a continuación, en la que fue la tercera cadena de subida, vamos a tejer 5 puntos altos. 1, 2, 3. 3, 4 y 5. Así. Vamos a dar la vuelta a la labor. Y vamos a hacer, un momento, voy a abrir un poquito más aquí. Damos la vuelta a la labor y hacemos otra vez 3 cadenas. 1, 2 y 3. Y en este punto, primero, vamos a tejer 4 puntos altos, que con las 3 cadenas de subida serán 5. 1, 2, 3 y 4. A continuación. Después de los 4 puntos altos, nos saltamos un punto y en el siguiente hacemos un punto bajo. Y ahora 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Nos vamos a saltar hasta el punto central del siguiente abanico, el tercer punto alto. Y hacemos un punto bajo. Y a continuación, vamos a hacer 5 puntos altos en el último punto. 1, 2, 3, 4 y 5. Giramos la labor, vamos a hacer 3 cadenas y 4 puntos altos en el que fue el primer punto. 1, 2, 3 y 4. Nos saltamos un punto y en el siguiente, que tiene que ser siempre el tercer punto alto del abanico, hacemos un punto bajo. Hacemos a continuación 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas. Y sobre este arco que está aquí, hacemos un punto bajo. Volvemos a hacer 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Y en el tercer punto alto, vamos a hacer un punto bajo. Tejemos 5 puntos altos en la que fue la tercera cadena de subida. 1, 2, 3, 4 y 5. Giramos nuevamente la labor, hacemos las 3 cadenas, los 4 puntos altos. 1, 2, 3 y 4. Saltamos un punto bajo y en el que fue el tercer punto alto del abanico de la vuelta anterior, 1 punto bajo y 5 cadenas. 2, 3, 4 y 5. En el siguiente arco hacemos un punto bajo. Y otra vez 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. En el arco, un punto bajo. Hacemos otra vez 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. En el tercer punto, un punto bajo. Y nuevamente 5 puntos altos en el último punto del abanico de la vuelta anterior. 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a hacer la sexta vuelta. Damos la vuelta a la labor y hacemos 3 cadenas. 1, 2 y 3. Vamos a tejer 4 puntos altos en este que fue el primer punto. 1, 2, 3 y 4. Aquí va el cuarto punto. En el tercer punto alto, este que está aquí, vamos a tejer 1 punto bajo. Y ahora, a continuación, vamos a tejer sobre este punto bajo 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4 y 5. 1 punto bajo en el arco, 5 cadenas, 1, 2, 3, 4 y 5. 1 punto bajo en el siguiente arco, 5 cadenas, 1, 2, 3, 4 y 5. Y un punto bajo en el arco. Ahora, vamos a tejer 2 abanicos de 5 puntos. El primero lo hacemos, el primer abanico sobre el punto bajo. 1, 2, 3, 4 y 5. En el tercer punto alto del último abanico, tejemos, a ver, que lo vea bien, 1, 2, 3, tejemos aquí un punto bajo. Y sobre el último punto alto, o la que fue la tercera cadena de subida, tejemos 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a ver, así nos va quedando. Vamos a dar la vuelta a la labor y tejemos 3 cadenas. 1, 2, 3 cadenas y 4 puntos altos en el primer punto. 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a hacer 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Y vamos a irnos al segundo abanico y en el tercer punto es donde vamos a tejer un punto bajo. Hacemos aquí el punto bajo. Y sobre el siguiente punto bajo volvemos a tejer un abanico de 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4 y 5. En el arco hacemos un punto bajo y 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas. Y aquí en este arco hacemos un punto bajo. Sobre este punto bajo vamos a volver a tejer 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas. Vamos a tejer en el tercer punto un punto bajo y 5 cadenas. 2, 3, 4 y 5 cadenas. 1, 2, 3 y aquí en el tercero, que es este que está aquí, hacemos un punto bajo y nuevamente en la que fue la tercera cadena de subida otro abanico de 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas. Damos la vuelta a la labor. 3 cadenas, 1, 2 y 3 y 4 puntos altos. El principio y el final siempre son iguales y lo que estamos haciendo es el conjunto de rombos entrecruzados. 4 y 5. En la tercera, en el tercer punto alto, un punto bajo. 1, 2, 3, 4 y 5. Sobre el arco, un punto bajo. 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas. Y 1, 2, en el tercero, un punto bajo. Y aquí, en este primer punto bajo, vamos a realizar un abanico de 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4 y 5. Sobre el arco, un punto bajo. Y aquí, en este que está aquí, vamos a volver a tejer 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4 y 5. En el tercer punto, 1, 2, 3, un punto bajo. Hacemos 5 cadenas, 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas. Y hacemos un punto bajo sobre el arco. Vemos cómo vamos cerrando el rombo. Hacemos ahora en el... En el 1, a los 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Un punto bajo en el tercer punto. Y 5 puntos altos en el último punto o la tercera cadena de subida. 1, 2, 3, 4 y 5. Damos la vuelta a la labor y tejemos 1, 2, 3 cadenas. 3, 4 puntos altos en el punto de inicio. 1, 2, 3, y 4. Y un punto bajo en el tercer punto alto del abanico de la vuelta anterior. 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas sobre el arco. 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas. 5 cadenas, 2, 3, 4 y 5. Y un punto bajo en el arco. 1, 2, 3, 4 y 5. Y un punto bajo. 1, 2 y 3. En el que fue el tercer punto. El tercer punto central del abanico. Aquí en este punto bajo entre los dos abanicos vamos a tejer otro abanico. 1, 2, 3, 4 y 5. 1, 2, 3. Uy, va, eso está mal. 1, 2, 3, y aquí otro punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Contamos 1, 2, y aquí en el tercero punto bajo. Y a continuación un abanico para cerrar la vuelta. 1, 2, 3, 4 y 5. Giramos nuevamente la labor y volvemos a repetir el principio con 3 cadenas y 4 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Aquí después del punto bajo sobre el siguiente punto bajo vamos a volver a tejer 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. 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 a ver que se me engancha y ahora aquí en el siguiente punto bajo un abanico 1, 2, 3, 4 y 5 punto bajo sobre el arco 5 cadenas 1, 2, 3, 4 y 5 punto bajo sobre el arco 5 cadenas 1, 2, 3, 4 y 5 punto bajo en el arco y 2 abanicos el primero en el punto bajo 1, 2, 3, 4 y 5 y 5 1, 2, 3, punto bajo y 5 puntos altos en la que fue la tercera cadena de subida 1 2, 3, 4 y 5 a partir de aquí vamos a continuar repitiendo este dibujo y vamos añadiendo rombos aquí ya tenemos 5 pues aquí continuaremos sacando otro rombo y rellenándolo siempre con el enrejado que se forma con las 5 cadenas y el punto bajo vamos abriendo el rombo hasta tener 3 espacios y una vez tengamos los 3 espacios lo cerramos a 2 y a un espacio lo veis aquí también se va repitiendo un espacio dos espacios tres espacios y vamos cerrando estos dos espacios y vamos a coger aquí y así aquí ahora que tenemos las 5 una cruz formada por 5 abanicos vamos a cerrar y luego volveremos a ir abriendo así hasta tener la medida deseada y así y así